Con carteles en mano, trabajadores que brindan el servicio de limpieza en el hospital IES de los Seibos de Guayaquil exigieron a las autoridades el pago por más de seis meses de labores, que no ha sido cancelado. Ellos se encargan de desinfectar áreas críticas como cuidados intensivos con COVID-19, hospitalización y sala de emergencia. Francis Cuero es supervisor de una de las asociaciones que agrupa a estos empleados. Él explica que la administración de esa casa asistencial no ha podido solventar en el plazo estimado este problema. No nos realizan el pago y nos dicen que prácticamente apoyemos, que apoyemos un mes más mientras termina el proceso, pero termina el proceso y no vemos el pago y hemos realizado el trabajo prácticamente de forma gratuita. Sin el personal de limpieza a cargo, que ha estado realmente en las situaciones más difíciles, incluso en pandemia, podríamos tener focos infecciosos a nivel de toda la entidad. Dos trabajadoras que prefieren ocultar su identidad, explican cómo este incumplimiento las perjudica. La luz, el agua, el internet, nuestros hijos no esperan. Yo soy una persona enferma diabética, ya no tengo seguro, no tengo para comprar la pastilla. ¿Y ustedes siguen trabajando? Por supuesto, nosotros seguimos en pie de lucha, exigiendo que se nos cancele nuestro dinero. Sobre este tema solicitamos un pronunciamiento a las autoridades de la Casa de Salud. Estamos a la espera de una respuesta. El personal no descarta tomar otras acciones como protestas pacíficas, similares a las que realizaron días atrás, hasta que el hospital solucione el inconveniente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!